¡Qué bonito mirar! La sombra que hacen las vejas, mientras meto las orejas en el centro de tu andar. Si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura y una pizca de locura para saber quererte más. Ayer te escribí una carta, hoy te escribo esta canción. Mañana tenemos cita, donde le roban tiempo al amor. Volaremos sin movernos, y donde haya que firmar. Me haré una pequeña herida, con sangre que abarca el mar. Para dejar por escrito, que no voy a abandonar. Y ponerle sangre al grito, de los que aman sin poder amar. Para dejar por escrito, que no voy a abandonar. Y ponerle sangre al grito, de los que aman sin poder amar. Esta voz no hay quien la calle, ni la pared, ni el cristal. Fuera se te echa de menos, anda llorando la libertad. Y después nos dejaremos, si nos queremos dejar. A ellos nunca les dejamos, sus cadenas son de sal. De una sal que se deshacen, con más lágrimas de sal. De tu quejillo y el mío, en visabes quincenal. En visabes quincenal. En visabes quincenal. Para dejar por escrito, que no voy a abandonar. Y ponerle sangre al grito, de los que aman sin poder amar. Para dejar por escrito, que no voy a abandonar. Y ponerle sangre al grito, de los que aman sin poder amar. Los que aman sin poder amar.